Durante el Encuentro de Legisladores y Legisladoras de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a morenistas trabajar para afiliar a 10 millones de ciudadanos y convertir a Morena en el partido más grande del mundo. En la reunión privada que encabezó la dirigente nacional del mismo partido, Luisa María Alcalde, también se anunció que el grupo parlamentario Guinda impulsará una reforma en materia de supremacía constitucional. Se trata de una iniciativa que quedará a cargo de los coordinadores de Morena en San Lázaro y en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, respectivamente, por lo que se buscará establecer que ningún poder pueda pasar por encima de las determinaciones del constituyente, ni siquiera la Suprema Corte. Les adelanto, entre el coordinador de senadores, Adán Augusto y un servidor, hemos decidido presentar una iniciativa de ley en materia constitucional para reafirmar la supremacía constitucional y el poder reformador, porque somos constituyentes permanentes, lejos de perseguir aunque podemos y hay elementos para enjuiciar políticamente a todos aquellos o aquellas que han violado la constitución, no vale la pena. Si somos coordinadores, si somos constituyentes permanentes, si somos integrantes del poder reformador, mejor vamos a la reforma a la constitución para reafirmar el sentido de la supremacía del poder reformador que se establece en el 105 y en el 107 de nuestra constitución. Lo anterior ocurre en medio de la polémica por el mandato de una jueza de distrito para que se revierta la reforma al Poder Judicial. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.